Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has llevado a la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Como para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos Noche no y yo no nos queríamos No, no, y como dice bien fuerte Te has llevado a la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí ¡Qué fuerte por acá! ¡Ve! Señor El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te vi Lo ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y como dice bien fuerte, bien fuerte El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí ¡O para mí! ¡Ya, bus, lleva bien fuerte como es! Y ahora estás Para un chismín y que algo con mi amor Te quedas así Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh para mí! ¡Oh para mí! ¡Oh para mí! ¡Muchísimas gracias, gente, linda! ¡Muchísimas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gracias!